Es bueno leer la Biblia en un año, pero hay que estudiarla, ¿no? Y yo cuando mi mamá me hacía leer la Biblia, ¿no? Me llamaba en las mañanas y me decía, ven acá a leer la Biblia Y yo me enojaba, no me gustaba y aparte que no entendía y tenía un amigo que era ateo y era mi mejor amigo Y él me decía, alguno que está bien fumado le habrá hecho, ¿no? Y yo le decía, sí, tienes razón, o sea, como uno habla por ignorancia, ¿no? Entonces, este muchacho siempre me decía, no, yo no creo, yo no creo, yo tampoco Pero como mi mamá me dice que sí, bueno, entonces ya, ¿qué voy a hacer? Pues, ¿no? Me obliga a leer la Biblia, le decía, ¿no? Y cuando la hermana, la única hermana que tenía este muchacho, primero salió embarazada esta chica, ¿no? Y después se casó, hubo un muchacho que se enamoró de ella, se casó y todo Y ella salió embarazada y perdió el bebé y se quedó estéril, ¿no? Pero cuando él me contó todo como había sucedido cuando estuvieron en la clínica Él lo primero que dijo fue, Dios mío, ¿qué pasó con mi hermana? O sea, siendo ateo, como él en ese momento pidió, ¿no? Aclamó, fue a él Entonces, yo en ese momento le conté a mi mamá, ¿no? Le digo, mira mami, este Omar, lo primero que dijo fue pensar en Dios, le digo Y mi mamá me dijo, así es, hija Muchas veces uno quiere hacer lo que le da la gana, la voluntad Y siempre en todo sitio hay reglas, hay normas a las que todos nos tenemos que someter Y con la palabra más aún, ¿no? Hay cosas que nosotros decimos, ay, pero eso no, porque es difícil Pero si uno se propone, lo consigue Porque yo, como les comparto ahora, ¿no? Yo no entendía la Biblia cuando mi mamá me hacía leer Y es más, no me gustaba Y decía, ah, como que está un poquito loca, ¿no? Que tanto me molesta con la Biblia, con la Biblia Y yo no le entendía, no le entendía, ¿no? Y cuando mi papá nos mandó para alejarnos de los amigos Cuando estábamos ya de la niñez a la pubertad Nos mandaba a la casa de mi tío y era como una hora de viaje Y hasta llegar allá, entonces yo me burlaba Pero sin faltar el respeto a la congregación O sea, le comentaba a mi hermana, ¿no? Decía, bueno, estos están así que hablan tonterías Para todo piden oración, oración No, no me agradaba Y tuvieron que pasar tantos años Pero siempre había una persona que estuvo orando por mí, ¿no? Mi madre siempre oró por mí Y cuando llegué acá a Japón Me empezó a gustar tanto la palabra Seguramente porque me sentía tan sola No tenía mi familia Solamente estaba mi esposo y mi hijo, ¿no? Pero de parte de mi familia yo no tengo a nadie Solamente a mi hijo, que es de mi sangre, ¿no? Mi descendencia Porque mi esposo, ahora que... Bueno, yo antes decía, ¿no? Él es un extraño porque no tiene mi sangre, ¿no? Pero ahora también pienso diferente Porque el Señor, como dice su palabra, nos ha hecho uno, ¿no? Pero yo pensaba así y yo sufría mucho, ¿no? Que no tengo a nadie Tú tienes a toda tu familia acá Pero mi familia está allá Y yo quiero regresar y tanto, ¿no? Y ahora que leo la Biblia Voy entendiendo, entendiendo Y cada parte me va dando tanto impacto en mi corazón Claro que yo sé que también a mí me falta mucho Tenemos muchos errores como cualquiera, ¿no? Pero el día a día sometiéndonos a la palabra Eso nos fortalece y nos da Pero hace que tu espíritu crezca, ¿no? El Señor, cuando nosotros lo aceptamos Nos dio el espíritu, nos ungió y todo, ¿no? Pero día a día tenemos que alimentarnos de la palabra Es como un radio que no tiene pilas, ¿no? Entonces, esa pila tiene que estar todos los días Pondiéndose al día, ¿no? Y en la última Cuando mi hijo empezó a hacer el devocional con la pastora Me acuerdo que le dijo que lea la Biblia Le dijo proverbios, ¿no? Y yo decía, ¿por qué proverbios, no? Y es un libro tan especial Donde te dice todo y de todo, ¿no? Entonces, este, hicimos Terminamos el libro de proverbios Y yo el año pasado Dejé, o sea, leí la Biblia en un año Pero no al diario como los 31 capítulos que tiene el proverbios, ¿no? Porque es un capítulo por día Estuve yo así escuchando una prédica Y ahí como que el Señor te habla, ¿no? Y me dijo, tienes que volver a hacer O sea, aparte de tu devocional Leé tu palabra en proverbios todos los días Que hay un capítulo por día Y ayer tuve un día bien ajetreado Y no había leído, ¿no? Entonces ya eran las 2 de la mañana Y Dios mío, no leí mi proverbio, digo Y recurrí a la palabra Vi mi Biblia Y estaba... Leí hasta el día de hoy, ¿no? Porque dije, uy, voy a estar atrasada Entonces... Sí... Entonces me gustó mucho acá en Proverbios 3 Se vuelve a repetir el 3, hermanos, ¿ah? El hermano Miguel también habló del número 3, el 103, ¿no? Y yo estoy justamente en Salmos 3 Y el versículo 3 dice, ¿no? Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad O sea, que uno siempre tiene que estar compareciéndose De todas las personas que de repente te hagan daño O que estén mal Uno tiene que ser servicial Como vino Jesús para nosotros a servirnos, ¿no? No esperar que no sirvan Yo siempre esperaba que me sirva mi esposo, mi hijo, todos, ¿no? Pero ahora yo aprendí que es al revés Estoy empezando a cocinar, a servirle cuando él llega Porque yo siempre estaba sentadita y en la mesa Esperando que él me haga todo, ¿no? Y no es así, ¿no? Y acá dice así, ¿no? Misericordia Y dice, y la verdad O sea que, hermanos, tenemos que andar en la verdad Sobre la verdad y con la verdad, ¿no? Y también dice, átalas a tu cuello Escríbelas en la tabla de tu corazón O sea que eso tiene que estar ahí Mañana, tarde y noche, todos los días Y más tardecito Qué grande esa palabra Átalas en tu cuello, dice Y escríbelas en la tabla de tu corazón Y hallarás gracia y buena opinión Ante los ojos de Dios y de los hombres O sea, no solamente con Dios, ¿no? Porque la Biblia significa Mucho, ¿no? E incluso la cruz Tenemos que estar bien con el Señor Y con todos los demás Con nuestros hermanos Y con nuestros enemigos Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!